¡Listo chicos! ¡Ahí está! ¡El grupo de lusura! Luciéndose mejor que nunca Y en este décimo segundo aniversario De tu princesa, Maxi La pintura del carácter ¡Eso! ¡Así! ¡Supresivo! ¡Fuerto! ¡Viva! Maldito amor, maldito amor Maldito amor tiene la culpa Para llorar, para sorrir Por un cariño que no comprende Por un cariño que no comprende Estas son las canciones Luciéndose mejor que tú cantas Mi corazón, mi corazón Mi corazón tiene la culpa Para llorar, para sorrir Por un cariño que no comprende Por un cariño que no comprende Ya no sufras, Maxi Ya llegamos a Santa, sí Gente, moro Y recorremos Todo el departamento de hambre ¡Canta sin llorar! ¡Canta sin llorar! ¡Ajá! ¡Viva! ¡Hora! ¡Hora! Llorarás y sufrirás Y sufrirás Por un cariño que no comprende Así quizás comprenderás Y así se sufre por un cariño Y así se sufre por un cariño ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Cantando! ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sofrir? Volviendo en este mundo Amor es incondicional ¿Para qué? ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sofrir? Volviendo en este mundo Amor es incondicional ¿Para qué vas a llorar? Habiendo tantos amores En el mundo, Verónica Y soltero y todavía ¿Qué dicen las chicas? Sandy Maculín Ana Nilla Romana Muñoz Sanabria Y para ti, Mili Bonita Y para mis pequeñitos Vladimir Sanabria Y para ti, Stalin Con mucho cariño Toma Y toma conmigo Toma, toma Toma con ella Toma con él Y luego conmigo Tú tan triste Tú tan triste Y yo tan pobre Que desgracia para mí Tú tan lejos Y yo tan sola No hay que pena para mí ¡Qué labio! Tú tan triste Y yo tan pobre Que desgracia para mí Tú tan lejos Y yo tan sola No hay que pena para mí No hay que pena para mí Tú tan lejos Tú tan lejos Tú tan lejos Tú tan lejos Y yo son liso Y yo son liso Y yo son liso Y así Una vueltecita, vamos Así, con ganas Y ahora, a movernos juntos Una vueltecita, Rosita Chere Y Avelina Chere Para mi corazón, nos vamos a dar equipa Tantas canciones, tantos éxitos Por eso es tu princesa Maravujona, producciones Que ya está en tu corazón Y ahora Comprendo que ya no quieres seguir conmigo Comprendo que no me quieres y me desprecias Culpable tú no te sientas y no me vas La culpa tengo yo de haberte querido Siento fuerte tu rosa en mi corazón Y tú no quieres ya seguir conmigo Maravujona, sí Te callas de mentir Te callas de fingir Si no me quieres ya basta de mentir Diga lo que digas Seguimos adelante Max y la dulzura de Caraz Y el grupo de dulzuras Y tu amiga baby Verónica Villa Comprendo que ya no quieres seguir conmigo Comprendo que no me quieres y me desprecias Culpable tú no te sientas y no me vas La culpa tengo yo de haberte querido Siento fuerte tu rosa en mi corazón Y tú no quieres ya seguir conmigo Deja yo de mentir Deja yo de mentir Si no me quieres ya basta de mentir Sí que quieres Deja, deja Si ya no quieres amarme Vete para siempre Y ya viene otro cariño Pero que me quiera Si ya no querés amarme Vete para siempre Ya viene otro cariño Pero que me quiera Ya viene otro cariño Ahí, ahí ¿Y por qué sufres de latirarte? ¿Por qué, por qué, amigo mío? La fe te sonrisa ¡Ensulta tu vida! Los machos Y nos vamos con la gente de Varaz Carhuaz, Chungay Y cada extorsura, Verónica Y Carhuaz Por Varazera Por sus tradiciones ¡Ajá! ¡Aquí! Una movilita con ganas Ahí, así Cintura, cintura, cintura ¡Carrera, carrera, carrera, carrera! ¡Ahora! ¡Ajá! ¡Vamos, cará, carrera, 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 carrera! ¡Ajá! Un par de cervezas quiero tomar, para olvidarme de tu mal amor Porque ese cariño ya se machó, porque ese cariño ya se alejó Por donde vayas ya no encontrarás, un amor sincero como él Un parcito más, y me olvidaré de ti, grato Como baile a Rodi Torres, bonita más Como en su tierra, como su patria, como su cosa, como le gusta Como pide su chela, esa Un par de cervezas quiero tomar, para olvidarme de tu mal amor Un par de cervezas quiero tomar, para olvidarme de tu mal amor Por donde vayas ya no encontrarás, un amor sincero como te di Amores, cariños encontrarás, pero como el mío ya no, ya no No quiero seguir sufriendo por ti, quiero olvidarme de tu mal amor Cantando, bailando lo lograré, y con el tiempo seré feliz No quiero seguir sufriendo por ti, quiero olvidarme de tu mal amor Cantando, bailando lo lograré, y con el tiempo seré feliz ¡Vamos! ¡Vamosückenos! ¡Suscríbete al canal!